¿Qué tal amigos? Soy Zuly Rodríguez y junto a Ismael Nolasco y Carlos Artiga nos acompañamos todas las noches en el programa Pizarrón Deportivo. Si ustedes me preguntan ¿Cuál es mi gama deportiva favorita? Pues les comento que hay tres deportes que a mí me apasionan. El fútbol, el baloncesto, pero sobre todo el voleibol de playa. Si usted quiere saber noticias de estos deportes y muchos más, recuerde encender tu tele todas las noches y sintonizar Pizarrón Deportivo por donde? Canal 12.